Queridos amigos, buenos días. Nos encontramos en la Plaza Central, de lo que corresponde al municipio de Santa Rosa. Vemos ustedes esta plaza bastante grande, bastante elegante. Nos compensa por ahí que acaban de hacer algunas remodelaciones. En el fondo pueden observar ustedes el Palacio Municipal. Muy alegre Santa Rosa, con una temperatura pues bastante cálida. Este bello municipio, una temperatura bastante sabrosa, ¿verdad? Como para disfrutar esas bebidas con hielo que aquí donde quiera la venden. Una ceiba hermosa en el centro de la plaza, ¿verdad? Y la gente muy cordial, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos la oportunidad de conversar con algunas personas para que ustedes puedan disfrutar de esa cordialidad de la gente de acá de Tazisco. A pesar de la fecha, queridos amigos, que ya estamos a mediados de este marzo, un poquito después de la mitad de la quincena, pues acá todavía se observa un cielo totalmente despejado, un cielo azul. Esa ceiba que les mostrábamos hace un momento, muy frondosa, ¿verdad? Y que es característica de muchos municipios de la costa sur de Guatemala. Acá también el objetivo es el mismo, de brindar pues sombra a todas las personas que lo necesiten. Nosotros acá mostrando pues parte de lo que es este bello municipio de Tazisco, en el departamento de Santa Rosa. Y observamos pues al fondo también la parroquia central que con ese color amarillo muy especial que le da tanta vista. Y las palmeras características de la región, ¿verdad? Así que un gusto de saludarles queridos amigos y por ahí nos seguimos viendo.